Hola, mi nombre es Magda Torres, soy becada de Urgencias y Emergencias de la Universidad San Sebastián y hoy les voy a presentar el último, el cuarto y último video de la serie de emergencias oncológicas. Pero antes de empezar, voy a hacer un pequeño recordatorio de más o menos lo que ya hemos visto, es bien corto. Básicamente, las emergencias oncológicas las dividimos en cuatro, las que son propias del tumor o locales del tumor, como por ejemplo la obstrucción de la vía aérea, las metástasis óseas y las fracturas secundarias, la compresión modular, el tamponamiento y hablamos en este ítem de el síndrome de Benacaba, que es una enfermedad de la que necesitamos una alta sospecha diagnóstica, dado que muchas veces los pacientes se pueden presentar en urgencia sin tener el antecedente de un cáncer y presentarse ya con el síndrome de Benacaba. Así que debemos saber sospecharlo para darle un tratamiento adecuado. Las otras complicaciones, emergencias oncológicas, son las complicaciones bioquímicas como la hipercalcemia, la hiponatremia, la insuficiencia adrenal y en cuanto a estas hablamos del síndrome de lisis tumoral, que si bien es más frecuente en los niños, en los adultos, también causa grandes manifestaciones y tenemos que estar atentos a diagnosticarlas. Dentro del daño hematológico tendremos el síndrome de hiperviscosidad, la astrombosis y hablamos un poco de la neutropenia febril, que es lo más frecuente que vamos a ver en los servicios de urgencia y debemos saber tratarla y debemos saber identificarla como un manejo de sepsis. Y están las complicaciones de la terapia, que de estas no hablamos mucho, pero son básicamente las náuseas y el vómito debido a la quimioterapia y, por ejemplo, la extravasación del medicamento. Esta vez les voy a presentar, voy a empezar haciendo un caso clínico que vi hace más o menos dos años y medio y era un paciente que consultó a la urgencia por un miéloma múltiple y consultaba por cefalea y visión borrosa. Así que dentro del interrogatorio preguntamos siempre lo más frecuente, cuándo fue la última quimio que tuvo, si ha tenido fiebre y empezamos a preguntar por síntomas acompañantes, mancara en extremidades, cómo había estado la diuresis y el examen físico, su examen neurológico era completamente normal. Así que siempre tendemos a pensar cáncer igual metástasis igual neurólogo. Así que ese fue mi pensamiento rápido en ese momento. Cáncer igual neurólogo no sabía que el miéloma múltiple, metástasis, ver las manifestaciones o no las manifestaciones, la metástasis a nivel cerebral es extremadamente raro. Pero llamamos al neurólogo y el neurólogo le pidió dentro de los exámenes, dentro de su escáner, un nuevo hemograma que mostraba unos leucocitos de 110.000. Así que más o menos esta fue mi reacción. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo inicio mi tratamiento en este momento? Y lo que el paciente tenía era un síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad es una emergencia médica terapéutica que se define como la presencia de síntomas secundarias o un aumento de la viscosidad en la sangre que resulta en un fracaso de la oxigenación tisular. El aumento de la viscosidad puede ser por aumento de los componentes plasmáticos o aumento de los componentes celulares. Y lo que quiero que se lleven hoy a la casa es paciente con miéloma múltiple hiperglobulinemia de Wallstrom sospechar siempre el síndrome de hiperviscosidad. La tríada clásica son alteraciones visuales, sangrados y alteraciones neurológicas. Y nuestra pega en urgencias va a ser básicamente soporte, plasmaféricis y definir en conjunto con el oncólogo cuál va a ser el tratamiento definitivo. Para hablar de viscosidad tenemos que hablar de estos dos señores, de Newton y de Bocelli. Los fluidos newtonianos se organizan en capas y la capa que va hacia el centro del fluido siempre tiende a ir más rápido que las capas que van en la periferia y eso es debido a la fuerza de cizallamiento. La viscosidad es la relación entre la fuerza de cizallamiento y la fuerza que le debemos ejercer al líquido para poder moverlo. Por otro lado, Bocelli nos dice que la cantidad de volumen que va a pasar va a depender de el delta de presión, radio, pi y es inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad. La viscosidad se aplica para todos los fluidos y de esto va a depender la perfusión. A mayor viscosidad vamos a tener mayor resistencia al flujo y por lo tanto menor perfusión y cuando tenemos esta menor perfusión es cuando vienen todos los síntomas. La viscosidad va a depender también de la composición y las moléculas que hayan dentro del continente. Entonces, si hay aumento de las células, aumento de las globulinas, también va a aumentar la viscosidad y va a haber hipoperfusión. Pero si hay pocas células y hay pocas proteínas, la perfusión, el líquido va a fluir mucho más rápidamente porque va a ser menos viscoso en el fondo. Entonces, como ya les venía adelantando, la hiperviscosidad puede ser por un aumento de las cosas que hay en el plasma o por un aumento de la celularidad. Dentro del plasma, generalmente relacionamos con proteínas gamma-globulinas. Las hiperglobulinemias es un aumento en las globulinas, lo más frecuente es que se aumente la IgM, seguida por la IgA y por último la IgG, que puede ser que estén aumentadas en cantidad o que tengan un mayor peso molecular o que sean más grandes. Dentro del mieloma múltiple, lo más importante, generalmente lo que está más asosado al mieloma, es un aumento en la inmunoglobulina A. Sin embargo, los pacientes con mieloma solamente son vistos en un 2 o un 6% de los casos. De la macroglobulina M de Wallstrom, hay una proliferación de linfocitos B que van a infiltrar la médula y van a tener mayor capacidad de sintetizar inmunoglobulina M. Esta representa un 80% de todos los casos de síndrome de hiperviscosidad. Sin embargo, solamente el 15% de los pacientes con macroglobulina M de Wallstrom tienen un síndrome de hiperviscosidad. Las enfermedades conectivas, como por ejemplo en el caso de la artritis reumatoidea, hay un aumento de los complejos inmunoglobulina E, G y factor reumatoideo, y esto también aumenta la viscosidad. Y las crioglobulinas, cuando hay un aumento en la IgM, la crioprecipitación puede agravar la viscosidad sanguínea. Dentro de las causas celulares, todo lo que aumente los componentes celulares o que aumente su tamaño o que lo deforme, va a aumentar la viscosidad sanguínea. Entonces tenemos la polisitemia, la leucocitosis, la anemia falciforme, la talasemia, y dentro de otras causas están los cánceres sólidos, que es poco frecuente que un cáncer sólido cause un síndrome de hiperviscosidad. Sin embargo, dentro de los cánceres sólidos, el que más frecuentemente causa esto es el cáncer de mama. Y hay otras causas como por ejemplo la lipemia o el aumento de las monoglobulinas en la zapatitis. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener una triada clásica que está dada por alteraciones visuales, manifestaciones neurológicas y sangrado. Dentro de las alteraciones visuales, lo más frecuente es encontrar una disminución de la agudeza visual o diplopia. Y esto es debido frecuentemente a la hilatación de los vasos, a sangrados retinianos o a una acumulación de inmunoglobulina alrededor de los vasos. El sangrado generalmente es oro nasal, pero también puede haber sangrado rectal, metorragia, básicamente porque las proteínas interfieren con la función plaquetaria. Y dentro de los síntomas neurológicos se deben principalmente a hipoperfusión cerebral y van desde la cefalea, ataxia, confusión, nistagmos, convulsiones. Pero tenemos que tener cuidado porque esto es lo más clásico que vamos a ver. Pero también hay manifestaciones pulmonares, cardíacas, renales, puede haber una necrosis tubular, puede haber una insuficiencia cardíaca y ahí tenemos que tener cuidado con nuestro tratamiento. Entonces, ya tenemos una clínica, ya pensamos el diagnóstico porque tenemos el antecedente y tenemos ciertas manifestaciones clínicas. Ahora tenemos que completar nuestro trat con haciendo laboratorios. Y dentro de los laboratorios básicamente vamos a tener fondo de ojo, laboratorios sanguíneos, imágenes y el frote de sangre periférica. En el fondo del ojo lo que vamos a encontrar son vasos dilatados y tortuosos. Esta sí de la sangre y lo paulomónico es encontrar estas imágenes en salchichas que son por depósitos de inmunoglobulina. Hay trastornos venosos de la retina, trombos venosos de la retina y la plasma férisis mejora mucho estos hallazgos. Y los oncólogos lo usan para saber cómo va su tratamiento, si está funcionando o no. Dentro de los laboratorios lo que vamos a encontrar es una hiponatremia o una hipoglicemia que generalmente son dilucionales. Vamos a encontrar una hipercalcemia y recordemos que el calcio siempre va unido al fósforo, así que si el calcio sube, el fósforo baja. Podemos encontrar necrosis tubular y podemos encontrar los glóbulos blancos mayores de 100.000. En el próteis de sangre periférica lo que vamos a encontrar son estos glóbulos rojos en rodillo o en rulox que reflejan la hiperagregabilidad del eritrocito. También podemos encontrar anemia. Y dentro de las imágenes, si un paciente con un antecedente de un CEA llega con cefalea, es una cefalea de riesgo y vamos a tener que tomarle una imagen de la cabeza, un escáner, o una radiografía de tórax para ver si tiene mucha congestión. El viscosímetro. Medir la viscosidad sanguínea no es algo que uno se haga de rutina. Lo podemos usar si es que tenemos la duda diagnóstica o lo pueden usar los oncólogos para hacer el seguimiento de la viscosidad. Pero lo que hacemos o lo que se usa o lo que está usando el Colegio Americano de Patólogos es el viscómetro de Odwell, que funciona básicamente con colocar la sangre en el viscosímetro y nos vamos a dar cuenta que debajo de la primera esfera hay una línea y debajo de la segunda esfera hay otra línea. Entonces, por gravedad, la sangre se va a mover de un lado a otro y lo que hace el viscosímetro o lo que hace en el laboratorio es medir el tiempo que se demora la sangre de una línea a otra. Obviamente, entre más viscoso, va a fluir mucho más lentamente. Y hablando un poco de nuestro tratamiento, el objetivo del tratamiento es evitar el empeoramiento del estado de la hiperviscosidad sanguínea. Así que suena lógico colocarle líquidos endovenosos para hacer una dilución de estos elementos. Tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen un VEC francamente aumentado. Oxigenación, llevar mejor oxígeno tisular y hay pacientes que toleran muy mal la anemia. En estos pacientes que están muy sintomáticos, podríamos pensar en colocarle una transfusión sanguínea. Pero esto tiene que ser con mucho cuidado porque finalmente estamos aumentando también la viscosidad plasmática y esto se tiene que hacer muy lentamente. El tratamiento y por lo que vamos a luchar nosotros en el servicio de urgencias es por hacer la plasmaféresis. La plasmaféresis se puede usar haciendo leucoféresis, plaquetoféresis o fleotomías. Va a depender básicamente del paciente y del oncólogo. Va a remover el exceso de paraproteínas, remueve un 80% de la IgM intravascular y disminuye la viscosidad de un 20% a un 30% por sesión. Así que por lo general no se necesitan más de dos sesiones de plasmaféresis. Sin embargo, el tratamiento definitivo va a ser el tratamiento de la patología subyacente, ya sea quimioterapia o lo que el oncólogo tratante decía. Entonces, para terminar, vamos a hacer las conclusiones. Les voy a dar las conclusiones del síndrome de hiperviscosidad y vamos a recordar también las conclusiones de los tres videos anteriores. Del síndrome de hiperviscosidad, sospechen principalmente en mieloma múltiple y hipergama globulina MEA-Wallstrom. Sospechar en pacientes que tienen alteraciones visuales, sangrado, alteraciones neurológicas. Y en urgencias, el tratamiento es de soporte básicamente. El tratamiento por lo que nosotros vamos a estar encaminados es por la plagnoféresis y el tratamiento definitivo va a estar a cargo del neurólogo. Ya. Entonces, en cuanto al síndrome de lisis tumoral, acuérdense que lo que pasa es que la célula explota literalmente. Así que vamos a tener una salida de todos los componentes intracelulares y vamos a encontrar hipercalemia si el fósforo sube, el calcio baja e hiperuricemia. Así que debemos pensar siempre riñón, corazón, cerebro. Y el tratamiento va a estar encaminado a la falla renal, a la corrección metabólica y a la monitorización del paciente. El síndrome de Benacaba requiere un alto grado de sospecha, por lo que ya les comenté que muchas veces estos pacientes llegan sin el diagnóstico y su primera manifestación va a ser un síndrome de Benacaba. Así que lo es siempre. Si no lo pensamos, no lo diagnosticamos. El desarrollo generalmente es gradual porque hay circulación colateral. Nuestra verdadera emergencia va a ser un edema cerebral o un edema larín. Y nuestro tratamiento inicial va a estar encaminado a hacer soporte, a elevar la cabecera, a dar oxígeno y los corticoides según la decisión del oncólogo. La etiología y el tipo de tumor es el que va a guiar el tratamiento y esta va a ser una decisión conjunta con el oncólogo. Y con la neutropenia febril, debemos conocer la realidad local, cuáles son los gérmenes más frecuentes donde nos estamos desempeñando y cuáles son los antibióticos más usados. Estratificar el riesgo. Es un paciente que se puede ir para la casa o se puede quedar hospitalizado. El paciente que se queda hospitalizado necesita un tratamiento agresivo y precoz. Nosotros tenemos un campo privado, que es la Clínica Santa María, donde llega el paciente oncológico, nos comunicamos con su tratante y rápidamente el paciente tiene su tratamiento, tiene su cama, tiene su UCI y uno sabe que lo más probable es que evolucionen bien. Pero hay lugares donde no vamos a tener esa facilidad. Y hace poco me tocó un reanimado con el doctor Pineda de un paciente que venía por una neutropenia febril y a las 3 horas el paciente estaba intubando, o sea, estaba con catéter ahí en el reanimador con muy mal pronóstico. Bueno, es algo que ya me hizo tomarle respeto a la neutropenia febril. Y el tratamiento está ajustado al paciente y siempre apoyado con el oncólogo. Bueno, este fue mi último video, por lo menos como becada. Ojalá los pueda ayudar después desde la Patagonia. Este fue el último video de una serie de videos de emergencias oncológicas que no es para especialistas. Están guiados más que todo a personas que trabajan en la urgencia, ya sean urgenciólogos, ya sean médicos generales. Son cosas que deben tener en cuenta para tratar a estos pacientes que nos causan tanto temor y que cada vez son más en nuestros servicios de urgencias. A mis compañeros, los que nos graduamos, un inmenso abrazo. Muchos éxitos en todo lo que les espera de aquí en adelante. A los becados que se quedan, háganle con toda la fuerza y siéntanse parte de este equipo MUE. A mis profesores, a todos, muchísimas gracias por ayudarnos en este camino. Mi nombre es Magda Torres y esto es Medicina de Urgencias y Emergencias. Chao.